La gente ya sabe que canto súper feo. Cuento malos chistes. ¿Ustedes saben qué le dijo una piedra a otra piedra? Que la vida es muy dura. ¿Pero me han visto bailar? Y bueno, ha llegado el momento de mostrarle que algo me puede salir bien. Con mucho ensayo, dedicación, porque estoy en la quinta temporada de ¡Mira quién baila! ¡Qué emoción! Por lo menos ya... Vengarse. Vas haciendo lo mismo. Yo soñaba con estar en Mira quién baila desde que era reportera para este show. Entonces yo siempre como que me imaginaba en esa pista, pero yo jamás le había contado a alguien porque la verdad me daba pena. A mí me gustaba, o sea, todo este ambiente y yo le decía a mis papás ¡Me voy a llorar! Yo siempre quería ir a clases de baile de niña. Pero pues donde vivo no había escuela. O las que había eran como privadas y la verdad mis papás no. O sea, como que no me llevaban. Y yo le dije unas dos, tres veces y yo dije, bueno, ya no le voy a decir. Pues es que aparte no podían pagar. Pero yo desde niña siempre quería hacer algo en un escenario. Y siento que ahora lo puedo hacer. Ya. Ya no voy a llorar. Te lo dieron. Estas noticias son confidenciales. ¿Estás emocionada? ¡Yes! 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 Porque todo se mantiene bajo secreto para que el público no vaya a saber quién va a participar. Pero es que era tanta mi emoción que yo no me lo podía guardar y yo tenía que compartirlo con mis compañeros. Y yo voy a participar en la quinta temporada de Mira Qué Buena. Yo comienzo a prepararme meses antes en el momento que dijeron que va esta quinta temporada. Comienzo a hacer ejercicio, comienzo a ir a yoga para la flexibilidad. Incluso yo comienzo a tomar clases de baile. Yo en mi vida había tomado una clase de baile. Y en el momento que me dicen, Ana, ¿estás confirmada? Yo fui tan feliz. Me sentía como cuando me dieron el pase de nuestra belleza latina cuando Osmel te dice, eres bella forma aquí. Entonces ya ahí dije, ok, ahora sí, Ana, ponte las pilas. Yo, o sea, ni siquiera sabía que se tenía que calentar súper bien, estirar. Porque es ahí cuando ocurren las lesiones. Y que ha pasado con muchísimos participantes en temporadas pasadas. Que a la primera se lastiman, a mí la verdad es una de las cosas que más me da miedo. Ya lo digo, sí. ¿Te empiezas de tu mente? Eso pasa. Por favor. Eso pasa. No, ahora es que tú vas a pasar con eso. Dios mío, mi debilidad. Eso no suena muy bien, Ana, si no suena suena muy bien. Ni siquiera he bailado con un bailarín profesional. Y ya yo sola me ando ahí pisando. En ese momento que me pise, ay no, me dolió tanto que... Pero no, yo cancelo todo eso. Ay, me dolió, me dolió. Y bueno, espero contagiarles esta emoción que tengo por este proyecto tan bonito. Espero me acompañen. Va a ser un súper reto, pero lo vamos a pasar muy bien. Ustedes van a venir conmigo a los ensayos, a las galas los domingos. A cada cosa que haga de Mira a Quién Baila, quiero compartirlo con ustedes. Sigan esa travesía por despiertamerica.com. Y no se pierda ni un momento ni de la sensualidad de Ana Patricia. Bueno, vamos a ver. Y bueno, todavía no comienzo, pero yo siento que ya gané y que voy a ganar. Gracias. 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 Gracias.